En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que rega con nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que rega con nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que rega con nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a partir de dos principios. Uno es la omnipotencia de la gracia, y otro es el poder de una buena disposición. Hablamos de omnipotencia de la gracia como un reconocimiento de que Dios es soberano, y que muchas veces supera nuestras expectativas y nuestros planes. En su infinita misericordia, es capaz de contradecirnos con tal de salvarnos. Eso es exactamente lo que sucedió en el caso del apóstol San Pablo. Sabemos que cuando él iba camino de Damasco, su propósito era uno. Lo que él quería era apresar, torturar y probablemente matar a algunos de esos cristianos que encontrará allá. Pero Dios le contradijo. Por eso hablamos de omnipotencia. Dios es todopoderoso. Pero en este momento no aparece un Dios que quiere aplastar a Pablo, sino que aplasta los planes de Pablo, frena los planes de Pablo, con tal de salvar a Pablo. Ese principio es muy importante, y hay que creer en la omnipotencia de la gracia. Es decir, que más allá de nuestras previsiones, cálculos, teorías, el Señor sabe salirse con la suya. Y cuanto más confiamos en esa grandeza de su amor y en esa capacidad de sorprendernos, también encontramos mayores respuestas. Otro ejemplo, menos espectacular, pero muy notable, es el que nos ofrece el Evangelio cuando habla de la conversión de San Mateo. Sabemos que Mateo era cobrador de impuestos. Eso significa que era un colaborador con el Imperio Romano. Él estaba ayudando en la explotación de su propio pueblo, porque él recogía dinero muchas veces con el uso de la fuerza, con el uso de la extorsión, de la presión, la violencia sobre su propia gente, para lograr dinero en favor de los romanos. Y estaba Mateo sentado al mostrador de los impuestos. Es decir, estaba haciendo su oficio cuando Jesús lo llama y le dice, sígueme. Y aunque en ese momento, Mateo estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que sería un servicio a Dios, el poder de la llamada de Jesús fue tan grande que este hombre dejó lo que estaba haciendo, le dio un rumbo nuevo a su vida y llegó a ser del grupo de los doce, llegó a ser un evangelizador y por eso tenemos el Evangelio según San Mateo. Entonces, ese es el primer principio a tener en cuenta. La omnipotencia de la gracia. Nosotros creemos en un Dios que es compasivo, en un Dios que supera expectativas, en un Dios que es capaz de sorprendernos de una manera descomunal, de una manera colosal. Pero está también el otro principio. Así como Dios de manera extraordinaria hace ese tipo de cosas, hay que reconocer que de modo ordinario Dios obra según las disposiciones de cada persona. ¿Y qué es una disposición? Esto es lo que vamos a tratar en esta charla introductoria de nuestro retiro. Una disposición es aquel conjunto de actitudes con los cuales nos abrimos a la acción de Dios. Estamos dispuestos, quiere decir, que estamos preparados para recibir su acción. Creo que la mejor manera de comprenderlo es recordando precisamente la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de terreno quiero ser? Es verdad que la gracia de Dios es omnipotente, pero también es verdad que de manera ordinaria uno saca de un retiro lo que uno trae al retiro. Si uno trae al retiro una buena disposición, entonces saca un excelente fruto. Si uno trae al retiro una actitud de escucha, entonces la palabra entra muy profundamente en nuestro corazón y hace una obra grande. Si nosotros traemos al retiro una actitud de conversión, una convicción de que tenemos que dar un paso y que es necesario cambiar, pues el Señor responde a esa disposición. Otro modo de hablar de la disposición es recordando el famoso milagro de la multiplicación de los panes. Lo que este muchacho le pudo dar a Jesús era muy pequeño. Lo que le pudo dar fue solamente unos cuantos panes y unos pocos peces. Pero a partir de eso que era pequeño, Dios hizo una obra muy grande. De manera ordinaria, eso es lo que sucede. Nuestra disposición quiere decir nuestros panes y nuestros peces. A nosotros mismos nos puede parecer que es algo muy pequeño, que es algo insignificante. recordemos lo que sucede en el milagro. Le dice uno de los apóstoles a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? O sea, él era consciente de que lo que le podían aportar a Jesús era muy poco. Pero nuestro Señor nunca desprecia tu poquito. Nunca desprecia esa iniciativa, ese pequeño paso que tú quieres dar. No lo desprecia. Recordemos aquello que dice en profecía. Isaías, refiriéndose al Mesías, o mejor al siervo de Yahvé, dice, no quebrará la caña cascada, no apagará el mechón humeante. Es decir que, si hay un poco de esperanza, si hay algo que se puede hacer, Dios quiere hacerlo. Y a veces nuestra vida, por muchas razones, es como esa caña cascada. Cascada es como quebrada, pero no rota completamente. Podríamos decir también fracturada, pero la palabra fractura como que se usa más para los huesos. A veces nuestra vida está fracturada. ¿Por qué se fractura la vida? La vida se fractura por golpes y se fractura por fatiga. Que esa es la manera como se fracturan los metales. Si un metal recibe un golpe demasiado fuerte, pues se rompe. Tiene un límite de resistencia y se rompe. Eso sucede en un accidente de tráfico, por ejemplo. Esa lata puede ser muy dura, ese chasis puede ser muy duro, pero un impacto salvaje y se rompe. Entonces, también a veces en la vida recibimos impactos muy, muy fuertes y nos fracturamos. Pero también sucede lo que se llama fatiga del metal. ¿La fatiga del metal qué es? Un modo sencillo de explicarlo. Es aquello que se hace a veces con un cable. Cuando lo doblas en una dirección y luego lo doblas en otra dirección contraria y otra vez hacia abajo, otra vez hacia arriba, otra vez hacia abajo, otra vez hacia arriba y resulta que termina rompiéndose el cable. Si a esa misma persona le damos ese cable y le decimos jale con sus manos para romper el cable, no va a poder. Tendría que ser una persona demasiado fuerte para lograr eso. Pero lo que sí logra es fatigar el metal con ese movimiento hacia arriba y hacia abajo hasta que al fin cede. Entonces, en la vida religiosa pasan las dos cosas. A veces recibimos unos golpes muy fuertes que nos fracturan y en otras ocasiones lo que sucede es que se va presentando fatiga, fatiga del metal. ¿Y por qué uno se fatiga? Pues uno se fatiga por la misma razón que los metales se fatigan, porque tiene que hacer un esfuerzo repetido. Pensemos el caso de una hermana que da catequesis en un colegio, en una parroquia. Su trabajo es anunciar la buena nueva. Esa es su alegría. Pero es muy posible que los resultados no correspondan a las expectativas. Entonces, un cuadro que puede ser típico es que al principio la hermana se esmera mucho y prepara muchas ayudas pedagógicas y esta cartelera y estas fotocopias y luego vamos a ensayar este canto y luego vamos a ver esta película y luego hacemos una discusión. Y resulta que a veces la gente responde con gran indiferencia. Entonces, como que hicimos un esfuerzo grande y el resultado fue pequeño. No quiere decir que uno se va a quedar sin vocación por eso, pero se da un cansancio. Después de 10 años, después de 15 años, quizás esa hermana ya dice otra vez me toca esa catequesis, venga a ver qué papeles viejos tengo por ahí. Ya no quiere preparar materiales nuevos, ya no quiere pensar otras maneras de hacer las cosas. La rutina le parece el camino más cómodo y además ha perdido alegría. Por supuesto, esto viene a producir como un movimiento de espiral descendente, como cuando un avión lamentablemente se cae. ¿Por qué? Porque la hermana que va más desmotivada logra un fruto todavía menor. Entonces, se desmotiva más y logra un fruto todavía menor. Y entonces, se desmotiva más y logra un fruto menor y entonces llega el retiro. Entonces, a veces llegamos a un retiro espiritual con un cansancio, con una fatiga. Es el cansancio de ver que la buena noticia no le interesó a mucha gente. Y esto lo han vivido grandes santos. No es consecuencia simplemente, no hay que pensar ah, eso es porque somos unos pecadores. Que pecadores seguramente sí somos. Pero no es esa la única causa. El apóstol San Pablo en el capítulo décimo se queja de su labor y dice ¿Quién creyó nuestro mensaje? ¿Quién creyó nuestro mensaje? ¿Quién atendió lo que queríamos decir? Pablo, judío, convencido de las promesas de Dios, encuentra que Cristo es el Mesías y se llena de gozo. Porque el anuncio de que Jesús es el Mesías significa que todas las promesas que ha recibido el pueblo judío se van a cumplir. Y Pablo es un judío convencido. Entonces, él, como orgulloso miembro de su raza y de su pueblo judío, ¿a dónde va a predicar en primer lugar? El libro de los hechos de los apóstoles nos lo cuenta. Se va a predicar en primer lugar a los judíos. Entonces, se va a las sinagogas. Podemos imaginar lo que le sucedió a Pablo en esas primeras predicaciones. Hermanos, la promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién estás hablando? Del que murió y resucitó. Pues que murió sabemos, resucitó no se sabe. Se enfrenta con una muralla de escepticismo, de indiferencia y a veces una muralla de agresión. En alguna oportunidad lo sacaron a empellones fuera de una ciudad y lo agarraron a piedra a matarlo. Tantas piedras le echaron y tanta sangre botó ese hombre que ya creyeron que estaba muerto. Entonces, se fueron. Pero él todavía estaba vivo y se levantó así roto y ensangrentado se levantó y salieron para otro pueblo. Claro, cuando una persona se encuentra con oposición, con burla, cuando se encuentra con indiferencia, con escepticismo, se va produciendo fatiga y esa fatiga pues nos va rompiendo. Eso es lo que se llama la caña cascada. Estamos fracturados. Entonces, la alegría queda por ahí como un poco escondida, como un poco perdida. Se cuenta de este hombre hindú de nacimiento y de religión Mahatma Gandhi que él preguntaba cristianos ¿qué habéis hecho de vuestra alegría? Tenía suficiente cabeza Gandhi para entender que el evangelio era una noticia feliz pero entonces él pregunta ¿qué habéis hecho de vuestra alegría? Otras veces la fatiga proviene no tanto de la oposición exterior que uno se encuentra sino de las mismas circunstancias de uno la propia mediocridad. Yo he visto por ejemplo que una de las cosas que más nos está afectando a los religiosos es una pérdida en la práctica y en la valoración del sacramento de la confesión invariablemente si uno pregunta a una persona que lleva mucho tiempo sin confesarse con más delicadeza con más diplomacia o con más cinismo casi que la respuesta es ¿y eso para qué? si uno vuelve y repite lo mismo ¿eso para qué? no se le ve sentido es decir esa persona se le fracturó la fe en ese sentido por lo menos ese aspecto de su fe está fracturado es una caña cascada está cansado por eso es muy importante llegar a nuestro retiro espiritual trayendo lo que nosotros somos y lo que somos a veces no es bonito porque traemos esas fracturas porque traemos esas rupturas interiores estamos cansados de nuestras propias mediocridades de nuestras dificultades para orar por ejemplo San Pablo que siempre es una gran referencia para nosotros los dominicos San Pablo se lamenta y dice no sabemos orar no sabemos orar ni como conviene oiga lo dice ese hombre que tenía una experiencia tan profunda podemos decir única una experiencia que sirve de referencia para todos nosotros él dice no sabemos orar entonces cuando uno ha intentado muchas veces un camino de oración y como que no avanza cuando uno ha intentado vivir la fe los sacramentos y como que no avanza cuando uno repite los mismos pecados murmuraciones o mal genio a veces pensamientos impuros mentiras orgullo resentimientos entonces después de tanto tiempo el corazón se va fatigando el corazón se va fatigando y eso es muy duro en todos los apostolados sucede hubo un caso muy doloroso que sucedió cerca de nuestro convento de Santo Domingo en Bogotá un cierto sacerdote muy generoso muy inteligente también un cierto sacerdote jesuita él trabajó durante mucho tiempo en uno de estos sectores allá utilizamos la palabra barrios sectores así de la ciudad en uno de esos sectores trabajó pero años y años casi un trabajo puerta a puerta básicamente un hermoso trabajo con gente muy necesitada muy pobre muy marginada y como dicen los españoles muy machacada y este hombre trabajando con los más pobres elevando su dignidad mostrándole sus derechos preparando también camino para el evangelio con mucha tenacidad y con mucho valor pero resulta que después de tantos años de estar en esa labor pues aparece gente que tiene muchísimo muchísimo dinero y que quiere muchísimo más dinero gente que quería construir en ese sector ese era un barrio muy pobre lo que llamamos en Colombia un barrio de invasión un barrio que tuvo un origen podemos decir anormal y donde viven este tipo de personas con gran necesidad y a veces con grandes carencias entonces como ese sector de Bogotá se ha ido valorizando para construir edificios entonces los grandes capitalistas de la construcción le echaron el ojo a ese sector y dijeron pues lo que hay que hacer es sacar a esta gente pobre de aquí comprarle su terreno y donde había 20 casas nosotros hacemos dos torres inmensas de edificios y multiplicamos nuestra inversión por 10 o por 20 un negociazo entonces figúres este padre gastó años y años de su vida de su paciencia de su amor y llegan los otros lo digo de manera metafórica pero para que se entienda como si llegaran con una maleta de dinero a decirle a cada uno de ellos usted por cuánto vende su casa usted por cuánto vende su casa y les daban dinero no lo robaron les daban dinero pero por supuesto que ellos iban a multiplicar esa inversión repito por 10 o por 20 y claro con ese dinero estas personas podían comprar alguna cosa más pequeña seguramente en otro sector en cualquier otra parte de Bogotá seguramente otro sector también muy pobre y todo el trabajo de este hombre todo ese trabajo de construir comunidad todo ese trabajo de mostrarle a las personas la necesidad de ser comunidad de unirse de quererse porque ese fue el trabajo de él pues en dos meses con esa estrategia de la maleta llena de dinero que no era literalmente una maleta sino para que se entienda cómo obrar oiga acabaron prácticamente con ese trabajo porque claro cada persona agarrando su dinero se iba para cualquier parte y el trabajo de comunidad un trabajo muy al estilo de las llamadas comunidades de base el trabajo de comunidad en donde quedó o sea usted imagínese cómo se siente ese hombre cuando 20 30 años casi de su trabajo se lo sacaban con una maleta de dinero porque esas personas simplemente un día desaparecieron y muchos de ellos doloroso es decirlo ni siquiera tuvieron una palabra de agradecimiento para este sacerdote sino que él apareció por allá un día y pregunta bueno y aquí qué pasó con la familia Pérez o Rodríguez o Sánchez no esos se fueron cómo que se fueron para dónde se fueron no si por aquí pasó un señor y les compró y vendieron nosotros vamos a vender también entonces toda una vida de esfuerzo este es un ejemplo que tomo de personas comprometidas en trabajo social pero directo directo lo que a veces se llama de inserción oiga 30 años así como perdidos claro que el amor de Dios no muere por eso y seguramente que algo les quedaría ni más faltaba pero por supuesto que el propósito era mucho más construir la comunidad eso se perdió entonces la vida tiene esas cosas la vida tiene esos golpes la vida tiene esos cansancios y en esos momentos en que nos sentimos así fracturados o nos sentimos fatigados cansados en esos momentos lo único que le podemos presentar al Señor es nuestra fatiga es nuestro cansancio la tarea de la predicación a veces tiene tiene esas dimensiones y tiene esas dificultades yo me he encontrado con religiosos y con sacerdotes que a veces le hacen la burla a uno cuando saben que va a predicar a las hermanas ay esas hermanas esas nunca se convierten eso es pérdida de tiempo entran y salen del retiro como entraron simplemente un requisito que tienen que cumplir porque está en el cronograma entonces hay sacerdotes que se han cansado de predicarles a las hermanas porque dicen que no encuentran fruto yo procuro dejarle el fruto a mi Dios y sigo siendo un hombre de esperanza entonces por eso creo creo que hay que predicar y es que además hay una cosa yo no creo que mi vida sea mejor que la de ustedes yo pienso que el cansancio que usted pueda sentir o las fracturas que usted haya vivido son muy parecidas a las que yo me puedo encontrar entonces ¿por qué voy a considerar que es perder el tiempo predicar a religiosas si yo no considero que es perder el tiempo ayudarme a mi a ser un mejor religioso y ojalá con la bondad de Dios un mejor dominico bueno ahí tenemos ese tema entonces ¿el tema cuál es? el tema es que nosotros queremos disponernos y que la disposición ¿cómo se logra? trayendo tus fracturas trayendo tus cinco panes y tus dos peces trayendo tu cansancio muchas veces lo único que le podemos decir al Señor quizás con el rostro avergonzado fue lo que dijo Pedro toda la noche y no hemos pescado nada yo me imagino ese pobre pobre sacerdote no somos tan cercanos como para decir amigo pero si es una persona que respeto mucho yo me imagino ¿cómo volvió ese hombre? ¿cómo volvió ese hombre a su casa? ese día pensando oye y entonces ¿yo qué hice? entonces ¿en dónde quedó mi trabajo? o lo que a veces sienten padres de familia cuando se supone que su hogar es un hogar cristiano y como decía una señora que tuvo como tres hijas y dos hijos y dice y a estas alturas de la vida ya los hijos muy mayores a estas alturas y no logré casar a ninguno los hijos ya con la segunda o la tercera esposa las hijas cada una separada y ya otra con el segundo esposo ya reuniendo hijos de aquí y de allá los tuyos los míos y los nuestros y entonces esta señora que se consideraba cristiana solo Dios puede juzgar cada caso se consideraba cristiana y católica ¿ella qué siente? ella siente perdí mi tiempo entonces mi fe y lo que yo estaba haciendo y lo que yo quería hacer ¿en qué quedó? no quedó en nada disposición ¿qué es? es traer tus fracturas tu cansancio la humilde y realista confesión de lo que tú has vivido te puedo asegurar que si tú has luchado mucho y a veces no puedes sino reportar cansancio y fracaso no eres la única yo muchas veces he tenido que decir lo mismo muchas veces y repito el fracaso no siempre es por culpa de uno un gran estudioso un dominico muy estudioso de Santa Catalina de Siena se llama José Salvador y Conde este hombre hizo un estudio muy completo de la doctrina de Santa Catalina y dentro de ese estudio tiene un capitulito del que ya he hablado varias veces que se llama Los Fracasos reúnen un capítulo todas las cosas que le salieron mal a esta santa según el parecer de muchas personas que la conocieron Catalina de Siena parece que en su vida nunca cometió un pecado mortal un alma realmente de Dios con ese amor con ese fervor con ese deseo de servicio con esa pureza con esa generosidad y esta alma de Dios tiene todo un capítulo de fracasos cosas que no le funcionaron y no hay que irse demasiado lejos vamos a la persona de Cristo Cristo tuvo que beber antes del cáliz de la pasión Cristo tuvo que beber otros cálices muy amargos incluyendo el cáliz del fracaso hay de ti Corozain hay de ti Betsaida que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti hace tiempo se hubieran convertido esa no es la voz de uno que está en triunfo esa es la voz de uno que está cansado la voz de uno que está fatigado y que siente que no ha logrado lo suyo y tú Cafarnaún piensas que vas a subir hasta el cielo a lo profundo del infierno te vas a ir porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti todavía subsistirían eso le pasó a Jesús y no cabe pensar una santidad mayor que la de nuestro Salvador y eso le pasó a él entonces es muy importante que nosotros no asociemos fracaso con culpa es decir no nos sintamos culpables simplemente por el fracaso a veces hay responsabilidad nuestra pero por favor no hagas la ecuación fracaso igual culpa no por un lado uno tiene pecados y por otro lado uno tiene fracasos las dos cosas suceden pero por favor no las pongas en una ecuación eso no se puede poner así además a veces hay personas que uno dice merecerían mejor suerte y parece que no les va tan bien y hay otros que uno dice este tendría que irle mal y resulta que le va muy bien o sea que los resultados tampoco son directamente proporcionales ni a los méritos ni a los esfuerzos Dios tiene unos caminos muy extraños y le hace probar un cáliz a veces muy amargo a sus amigos fuertes como los llamaba Santa Teresa de Jesús recordemos una expresión de Santa Teresa de Jesús si así tratas a tus amigos le dice quejándose ante Cristo si así tratas a tus amigos razón que tengas tan pocos la persona que escribe eso esta bendita mujer cuando escribe eso no estaba en victoria seguro seguro que no no estaba en victoria ni estaba reportando triunfo estaba experimentando la amargura del cáliz la amargura de la traición San Pablo también dice en alguna oportunidad refiriéndose de un colaborador suyo prefirió los ídolos de este mundo fue engañado por Satanás no sé qué tiene unas expresiones fuertes o sea que la traición el resultado escaso esas son cosas que vivimos y son parte de nuestro camino porque Dios en su providencia nos lleva por esa por esas sendas a veces de éxito a veces de fracaso es muy difícil saberlo pero lo que uno sí puede decir es lo que comenta el Salmo me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos dice el Salmo o sea parece que que de todas maneras Dios tiene una sabiduría que uno no le alcanza a entender en el primer momento pero es una sabiduría muy grande y en esa sabiduría a través del cansancio la fatiga la enfermedad el fracaso pero también a través del cariño el consuelo la victoria el aplauso Dios nos va llevando eso es lo que se llama dispensación entonces las dos palabras que nos interesan en esta introducción son dispensación y disposición la dispensación es de Dios y la disposición es nuestra dispensación quiere decir la manera como Dios va dispensando como va entregando como va tejiendo de una manera tan sabia como va tejiendo la vida y a veces nos permite unos éxitos clamorosos y uno siente que casi agarra el cielo con las dos manos y uno siente que la vida religiosa tiene sentido y uno siente claro que esta es mi vida pero en otras oportunidades el Señor tiene que llevarnos por otros parajes a veces parece que Cristo quiere que en una determinada escena seamos algo así como protagonistas aunque en realidad el único protagonista es Él Él y su gracia como dice San Pablo he trabajado más pero no yo sino la gracia de Dios conmigo entonces hay ocasiones en que parece que los reflectores se encienden y nos alumbran y parece que estamos como en primer lugar y nos toman en cuenta y somos importantes pero también hay otras ocasiones y casi siempre hacia el final de la vida parece que nos van haciendo es como a un ladito como a un ladito y nos van diciendo usted limítese a respirar es decir con tal de que no estorbe ni haga mucho ruido cuando se caiga quédese ahí tranquilito entonces sentimos que nos sacan de ese lugar al cual nos habíamos encariñado tal vez que es el lugar del protagonismo que es el lugar del aplauso que es el lugar de la dirección suceden cosas a veces tan chistosas en alguna ocasión le dieron un cargo muy importante una rectoría de un colegio muy importante a un cierto sacerdote y él en sus palabras en su discurso de aceptación dijo bueno ustedes saben perfectamente que yo no soy digno de esta responsabilidad y dijo en su discurso como ocho veces que él no era digno bueno cuando terminó su primer periodo de rector lo quitaron y se pone este hombre pero con una amargura y a pelear con todo el mundo y entonces le dice el provincial mire yo tengo por aquí una hojita con el discurso que usted dio usted no dice no decía que no era digno y no decía que no podía y que y que ese cargo no era para usted y que no sé qué pues simplemente lo tomamos en serio como usted dijo que no era digno entonces estamos buscando uno que sí sea digno porque uno dice muchas mentiras uno dice y se dice también muchas mentiras hay mucha diplomacia y hay mucha mentira con este asunto y uno dice sí, sí no soy digno pero uno sí quiere que lo cuenten como digno y uno dice no pues yo en realidad no merezco ese aplauso pero qué pasa que la gente no aplaude qué pasa entonces uno dice una cosa pero muchas veces en el corazón hay otra y esa es una de las razones por las que Dios lo tiene que llevar a uno por el paraje oscuro porque en el paraje oscuro se ilumina la verdad del corazón esa frase le puede servir para quienes están tomando apuntes yo siempre recomiendo tomar apuntes porque acuérdese que el Espíritu Santo le va hablando a usted y él es el que va llevando el retiro la casa en la que estamos el silencio la acogida la capilla las predicaciones esos son elementos externos pero el verdadero retiro es el que tú haces en la presencia de Cristo es el que tú haces invocando creyendo y acogiendo la acción del Espíritu entonces repito la frase que me parece que te puede servir a veces Dios nos lleva por parajes oscuros porque solo en ellos se ilumina la verdad del corazón y es verdad entonces cuando ya este rector flamante rector que era indigno pero cuidado me van a quitar soy indigno pero no me quiten porque los demás son más indignos cuando ya quitan a este rector y él entra en el paraje oscuro se le ilumina la verdad del corazón muchas veces Dios nos lleva por el paraje oscuro para iluminar la verdad del corazón y es muchas veces sucede con mucha frecuencia que allí donde parece que no valemos que no contamos que no somos protagonistas que no se nos toma en cuenta parece que es allí donde descubrimos si somos verdaderamente dóciles si verdaderamente nos disponemos es ahí donde descubrimos el verdadero amor se lo voy a explicar con las palabras de una monjita de clausura porque también las monjas de clausura también ellas tienen sus ciertos cargos que son más visibles la priora la maestra la del consejo y a veces también a ellas se les sube un poquito su ego y son de clausura y todo pero se les sube un poquito y durante su tiempo como que sobresale y como que crece 3, 4 centímetros por eso hay un experimento que hay que hacer y es medir a la priora el día que entrega el cargo y medirla el día después usted notará que se presenta un cierto un cierto cambio bueno pero esta era una hermana que había tenido todos los cargos importantes dentro del monasterio un monasterio muy importante allá en España y ella había tenido todos los cargos había sido priora no se cuantas veces maestra económica consejera eso había tenido todos los cargos cuando ya se acabaron todos los cargos y cuando ya la comunidad la fue poco a poco arrinconando ella al principio vivió eso con una gran amargura porque ella sentía me están desechando son unas desagradecidas así le pagan a una lo que ha hecho y ella vivía así como en su amargura si se tomaba un poco de leche le llegaba cumis al estómago porque tenía una amargura terrible pero que pasó pasó que fíjense que la gracia es omnipotente lo que decíamos al principio la gracia es omnipotente cuando ella sintió que todos esos aplausos humanos y todas esas todos esos oropeles humanos y mundanos desaparecían ella se dio cuenta que le quedaban muy pocas entre comillas amigas no es que la torturaran ni que le hicieran daño en el monasterio sino que a veces uno se vuelve demasiado sensible como religioso como uno no tiene pareja ni tiene hijos entonces uno se vuelve muy muy sensible de como me ven como me tratan que me hacen porque no me hacen entonces en esas circunstancias figúrese lo que viene a pasar que ella se sentía así muy relegada y muy olvidada pero descubrió algo muy importante descubrió que el amor de Dios permanecía descubrió que da Dios y entonces hizo esta pregunta como ya no era una persona de gran brillo intelectual ya tenía bastantes años y todos sabemos que los años como se dice pasan factura uno no es el mismo uno va decayendo eso es una ley de la vida y uno va decayendo entonces ella ya no tenía ese gran brillo intelectual ya no tenía todo eso pero ella se dio cuenta que el amor de Dios permanecía y cuál fue su conclusión un día bendito se hizo esta pregunta y tú por qué me amas le pregunta al Señor y por supuesto que la única respuesta que podía encontrar es por gracia por misericordia entonces ella decía o por lo menos eso me comentó cuando hablamos decía yo vine a descubrir lo que significa el amor de Dios cuando fui nadie cuando llegué a ser nada cuando llegué a ser nadie en ese momento descubrí el amor de Dios ahí encontré quien es Dios yo antes decía ella con mucha humildad me pareció a mí me conmovió su testimonio me decía yo antes hablaba mucho de Dios imagínese con todos los cargos que tuve eso me tocaba dirigir meditaciones y formar y era directora consejera y todas estas cosas pero la experiencia más profunda del amor de Dios la he tenido ahora que no soy nadie y ahora que no soy nadie también he encontrado lo que significa ser hermana porque hay un problema cuando hay mucho poder es a veces hasta difícil discernir quien me toma en cuenta quien me sonríe quien quien está cerca porque en el fondo espera algo y quienes en cambio son aquellos o aquellas que realmente aprecian simplemente lo que uno es así simple y llanamente entonces decía ella he descubierto el verdadero amor a Dios he descubierto el verdadero amor del prójimo o sea el amor que me tiene mi prójimo y he descubierto lo que significa amar llegué al ocaso de mi vida llegué al final de mi vida pero al final de mi vida encontré el amor me pareció tan hermoso eso tan hermoso porque uno ve en una reunión con todo el monasterio ve uno ahí claro las monjitas que salen saludan todo y uno ve por ahí una así como que parece que no es nada ni nadie pero que testimonio del amor de Dios es que me conmovió me hizo realmente humedecer los ojos de gratitud porque dije esto es entender a Jesús esto es descubrir a Jesús bueno entonces cerremos cerremos esta primera reflexión hemos hablado de que creemos en la omnipotencia de la gracia creemos que Dios está por encima y más allá de nuestras expectativas de nuestros planes y por supuesto mucho más allá de nuestros defectos segundo hemos hablado de la necesidad de una buena disposición ser buen terreno yo les invito a que entremos de todo corazón en estos días de retiro con una verdadera disposición de ser buen terreno que venga a mí que baje sobre nosotros la bendición del Señor que venga sobre nosotros la bendición del Señor vamos a venir vamos a entrar a este retiro con una buena disposición y en tercer lugar darnos cuenta que lo más importante en esa disposición que es traerlo todo tus fracturas tu caña cascada tus cinco panes y dos peces tu noche sin pescar nada tus cansancios y desengaños pero no lo vas a traer solamente con tristeza no trae lo que tú eres con una convicción si te parece que la noche es muy espesa que las tinieblas son muy densas acuérdate que muchas veces en el paraje oscuro es donde Dios hace brillar la verdad del corazón por eso a pesar de todas las limitaciones que ustedes y yo tenemos este puede ser un gran retiro espiritual pero grande en el amor de Dios grande para descubrir quién es Él y quiénes somos nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre con los hijos de los hijos amén 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 amén